Y ahora el cantante invitado, Víctor García Z93 Oye mi socio Espera que yo te lleve esa sopita en botella Que te compre tu fardo, que te dé la mesada Acórrala de a bote y si quieres tener la vida bella La, 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 la La, 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 la Mira mi hermano, tiene los cables cambiados Y tu cerebro tostado Y si es que estás curulaco Mira yo un consejo Acórrala de a bote y si quieres poder llegar a viejo Oye mi socio con la sopita en botella Oye si es que tú estás curulaco Ya tú no sirves pa' un rango no Eres mi socio con la sopita en botella Y esa sopita y esa sopita y esa sopita y esa sopita Que tú no sirves pa' un rango no Eres mi socio con la sopita en botella Nadia, nadie la, 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 la Como te gusta el wey sacao Ya tú eres mi socio con la sopita en botella Oye si quieres coco, mulata, súbete a la hamaca Oye, pero no, que no te doy na', no te doy na', paquetero, paquetetero, no busques pa'ca Primo de Guillermina, por eso te gusta el budín de esquina Oye, si es que tú estás burulaco, ya tú no sirves pa' un rato Primo de Guillermina, por eso te doy na', paquetero, 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 paquetero Yomani Música Ay, Orsola, te pago en el día nacional 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 Música Úrsola Música Música Pero dicen, dicen que en tu bolsillo, vivo un cocodrilo alquilado Me baila como quieras Música 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 Música